Aquí ya estamos en la bendición de vehículos anual, por cierto, esto se hace el primer sábado de mayo, me estaban contando también acá el hermano Tomás, y miren, esto se está haciendo en este momento, se le da la estampita a la gente, hay gente que ya tiene colección también de calcomanías, otros que agarran la calcomanía, de eso se trata un poco entonces, vamos a hablar sobre la mística detrás de toda esta actividad aquí sobre Perón y el trabajador a pasitos nada más de la capilla de San Leopoldo de los hermanos capuchinos. Está el hermano Tomás, muy buenos días hermano. Muy pero muy buenos días, paz y bien para todos ustedes, gracias por estar aquí acompañando ya desde tempranito esta transmisión para invitar un poco a toda la gente a que recuerde que hoy el primer sábado de mayo, 6, desde las 6 de la mañana hasta las 21 horas, estamos apostados aquí sobre la avenida Perón para la bendición de los vehículos. Me causa curiosidad San Leopoldo, dígame por qué él es el patrón de los vehículos. Bueno, en realidad tanto como patrón de los vehículos no, pero es patrono de los hermanos capuchinos aquí en Paraguay. Su fiesta litúrgica es el 12 de mayo y estamos en el marco de esa preparación dentro de la novena. Ahora, San Leopoldo sí tiene como un aspecto muy particular, anecdótico podemos decir, con relación a los vehículos en su época en Italia, en Padua, cuando todavía los vehículos eran una atracción a sangre, podemos decir. Él viajaba en una especie de carruaje pequeñito y del otro lado, en una calle, venía un tranvía, pero en unas calles estrechas y de repente era como inminente una colisión, pero milagrosamente se salvan todos. Y bueno, a partir de ahí queda como esta anécdota de que San Leopoldo los libró a todos de un accidente. Entonces, por eso nosotros también pedimos, dentro de la mística un poco, como bien decías, la intercesión de San Leopoldo por los conductores, la bendición de los vehículos. Queremos también con esto generar conciencia a la hora de manejar. Entonces, es como, digamos, algo bastante integral lo que estamos haciendo aquí hoy. ¿Todo tipo de vehículos suelen venir? Así como todo tipo de animales también allá por octubre, ¿verdad? Exacto. Así como el 4 de octubre, día de San Francisco, bendecimos a todas las mascotas, todos los animalitos, hoy la gente está invitada a traer todo tipo de vehículos. Puedes traer tu bicicleta, la motocicleta, siempre con casco correspondientemente, ¿verdad? Los autos, las camionetas, los camiones, las escobas. Ah, no, eso creo que es otro día. No, 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 traigo mi esposa. No, 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 la escoba no. Eso es otro día de bendición. Así que no discriminamos los vehículos, ciertamente. Muchas gracias, hermano Tomás. Bueno, hoy hay, por ejemplo, una fiesta donde asisto y se están sorteando vehículos a distancia. ¿Puedo, por ejemplo, ya bendecir? Mira, yo creo que podemos ya provisoriamente bendecir el futuro vehículo que vas a ganar, ¿verdad? Ah, qué interesante, hermano. Me parece muy bien. Entonces, bueno, gente, esto se realiza de manera anual. Es una tradición de los hermanos capuchinos. Hace 20 años, hermano. Si hace más de 20 años, que siempre hacemos el primer sábado de mayo, esta tradicional bendición sobre la avenida Perón, a la altura de la calle El Trabajador, cerquita de Félix Bogado también, apostados a ambos lados de la avenida. Hasta las 9 de la noche vamos a estar aquí. Y recordar un poco a la gente que el tiempo está un poco inestable, pero no suspendemos la bendición incluso con lluvia. Tenemos todos los paraguas, aquí todos los implementos para estar, aunque llueva, también aquí apostado. Así que no se quebranten si llueve, igual vamos a estar aquí. De ambos lados de la avenida. Esto supongo que se suele llenar, llega a un horario pico. Exacto. Así que a la gente que a lo mejor está madrugando y viendo ya ahora el programa y quiere venir rapidito, no hay tanta fila. Así que sería rápido, pero hacia el mediodía y en horas de la siesta y la tarde, ciertamente que el flujo de vehículos es mayor para la bendición. Gracias, hermano Tomás. Entonces estamos y vamos viendo cómo los vehículos paran aquí, al costado de los conos, justamente en una de las vías. Es muy importante esta actividad. Entonces, más todavía si nos ponemos a pensar en lo que pasa en nuestra ciudad con todos los baches, todos los raudales, la mística detrás de esto es muy interesante. Ya vemos a lo largo, a lo lejos, una motocicleta, por ejemplo. Se entrega también una calcomanía de San Leopoldo, que podés venir. Justamente acá en la capilla dice que siempre podés venir a confesarte. Él se dedicó al sacramento de la confesión toda su vida. Entonces, San Leopoldo y con esa anécdota de cómo le salvó de colisionar con el tranvía, también muy interesante. Estábamos aquí entonces sobre la avenida Perón y el trabajador. Muchísimas gracias, Jamie. Está muy bien la bendición al vehículo que vas a ganar esta noche. A lo mejor el otro vehículo, uno ya es para Rodolfo, otro para Jamie. A lo mejor el tercero es para nuestra productora, para Vale. Y el cuarto puede ser para mí. Sí. Muy.